Hola de nuevo, aquí en Jueves de Investigación en el INAH, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar, hace ya año y medio casi, con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y cómo este quehacer se ha visto obstaculizado por el paulatino y constante recorte presupuestal por parte de los últimos gobiernos, en especial este último. Atrás del escudo morado del sindicato se encuentra nuestro secretario de organización, que es quien lleva toda la cuestión técnica, decisión y demás, Daniel Ruiz Cancino, yo soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del propio sindicato, y en esta ocasión nos acompaña Rafael Alarcón Montero. Él es investigador de la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia, egresó de la Universidad Veracruzana, donde se tituló como licenciado en Antropología. Posteriormente obtuvo el grado de maestro en Lingüística Indoamericana por el CIESA, Ciudad de México, y actualmente es doctorante en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En la Dirección de Lingüística, Rafael es responsable de los proyectos Una Fonología de Base Fonética del Ixcateco y Fonología de Lenguas Otomangues, Una Perspectiva de Laboratorio, el Otomí de Ixtenco. Asimismo, es miembro del Seminario Fonológica en el Laboratorio de Estudios Fónicos del Colegio de México. Él ha realizado una destacada carrera como docente en las áreas de fonética y fonología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Sus áreas de interés son principalmente los aspectos fónicos del Ixcateco y del Otomí de Ixtenco. Actualmente es coordinador del Laboratorio de Análisis y Documentación Lingüística de la Dirección de Lingüística del INA. Además, es integrante del Comité Municipal de Seguimiento a la Norma de Escritura de la Lengua Yumú de Ixtenco Tlaxcala. En este año de las Lenguas Indígenas, Rafael nos hablará de la descripción lingüística a la producción de materiales para difundir, fortalecer y revitalizar el Yumú Otomí de Ixtenco Tlaxcala. Rafael, compártenos. Gracias. Pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en estas charlas que son muy interesantes. Y, bueno, la intención es, como ya lo dijo María, difundir entre los distintos colegas del INA y, por supuesto, también hacia otros colegas fuera del INA, que es lo que nosotros, como investigadores, realizamos actualmente en esta institución. Bueno, pues, yo les quiero compartir mi experiencia como parte de la Dirección de Lingüística y, principalmente, mi experiencia en la investigación del Otomí de Ixtenco o como los propios hablantes de esta variante del Otomí la llaman, Yumú. Yo quiero presentarles y hablarles sobre la descripción lingüística y cómo, a partir del trabajo lingüístico descriptivo, podemos nosotros, los lingüistas, contribuir a la difusión, el fortalecimiento y revitalización de las lenguas que nosotros estudiamos. Y, en particular, les quiero hablar sobre mi experiencia del Yumú, del Otomí de Ixtenco, hablado en Tlaxcala. Así como las personas poseemos una relación de parentesco con alguien, es decir, pues, tenemos padres, hermanos, tíos, abuelos, etc., también las lenguas, en su mayoría, tienen, con alguna otra lengua u otras lenguas, una historia compartida de filiación genética. En el caso de la lengua Otomí, se ha establecido, a partir del trabajo de Sustel, en 1937, que posee un estrecho vínculo familiar con las lenguas Mazahua, Matlatzinca y Tlahuica, y que también, aunque ya un poquito más lejano, tiene un parentesco con las lenguas Pame y el Chichimecojonaz. Por último, también, el Otomí tiene una relación familiar, aunque mucho más remota, con otras lenguas habladas en los estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero y Veracruz, a saber, el Chinanteco, Zapoteco, Mazateco, Chocho, Iscateco, Popoloca, Tlapaneco, Amusgo, entre otras. Todas estas lenguas, entonces, conforman lo que se considera o lo que se llama la familia genuística Otomangue. En este esquema, más o menos, pueden apreciar esta enorme familia Otomangue, y bueno, con esta flechita señalo más o menos dónde se ubica el Otomí, y como ya lo dije, el parentesco con las otras lenguas. A partir, bueno, el Inali, en su catálogo de lenguas indígenas nacionales, trata a las lenguas o a las variantes Otomí como una agrupación lingüística, considerada la agrupación lingüística Otomí. Y esta agrupación lingüística está conformada por nueve variantes lingüísticas. Estas variantes, en este catálogo, en el catálogo de lenguas indígenas nacionales, son tratadas para fines legales como lenguas distintas. Eso no quiere decir que el Inali esté asumiendo que, en términos lingüísticos, digámoslo así, estas variantes son lenguas distintas, pero sí las considera distintas para los fines legales. Según este catálogo, estas variantes de la agrupación lingüística Otomí actualmente son habladas en ocho estados de la República. Guanajuato, Hidalgo, México, Puebla, Querétaro, Michoacán, Tlaxcala y Veracruz. Por supuesto que también existen poblaciones debido a la migración. Sabemos que hay Otomí en Estados Unidos, sabemos que hay Otomí en otras partes de la República Mexicana, pero digamos que estos son como los territorios históricos o tradicionales donde se ha hablado el Otomí. En el siguiente mapa más o menos podemos ver algunas comunidades de habla Otomí y bueno, lo que me interesa resaltar aquí en este mapa pues es la ubicación del Otomí de Istenco en Tlaxcala. Como podrán ver, pues está, digámoslo así, geográficamente alejado del resto de las variantes Otomí. Entonces eso ha generado pues que esta variante tenga ciertas particularidades respecto a otras variantes de las cuales ahorita vamos a hablar. En este catálogo, como ya lo mencioné, se considera que esta agrupación lingüística Otomí está compuesta por nueve variantes. En este apóstico podemos ver estas nueve variantes, pero bueno, nos interesa detenernos en el Yucmú, que es el Otomí de Istenco, que sus hablantes se localizan principalmente en San Juan Istenco, en el estado de Tlaxcala. Vale la pena mencionar que San Juan Istenco es comunidad y municipio, digamos, que es la única comunidad de este municipio donde se habla esta lengua. Pero bueno, ¿qué es entonces una variante según este catálogo? Pues según este catálogo, una variante lingüística se refiere a una forma de habla que presenta diferencias internas respecto a otras variantes de la misma agrupación y que estas diferencias varían según cada caso en particular, pero que pueden deberse estas diferencias principalmente a sonidos, es decir, al aspecto fónico, al significado de las palabras, a la morfología, a la sintaxis, es decir, a cuestiones lingüísticas. Pero también estas diferencias pueden ser de tipo sociocultural, condicionadas a la territorialidad, a las creencias o la vida política de cada uno de estos pueblos. El yuzmu otomí distenco, según el INALI, según la UNESCO también, etnoloj también, la considera una variante de esta agrupación lingüística otomí en muy alto riesgo de desaparición. Es decir, que esta variante se está dejando de hablar de manera acelerada. Es decir, que hay muy pocos hablantes que actualmente hablan esta variante del otomí. Hay un buen número de variantes otomí que se están dejando de hablar. La hablada en San Juan Istenco, en Tlaxcala, actualmente se encuentra, como ya lo dije, en serio peligro de extinción, ya que solo las personas mayores de 70 años tienen un dominio importante y pueden comunicarse fluidamente en ella. Algunas personas menores de 60 años la comprenden, pero no la hablan. Y actualmente no hay niños que estén aprendiendo esta lengua como lengua materna. Según el INEGI, en el año 2010, reporta alrededor de 400 hablantes. Pero nosotros hicimos un pequeño recuento comunitario y estimamos que hay alrededor de 100 hablantes de esta lengua. No sabemos con exactitud cuál es el dominio lingüístico de estos 100 hablantes. Consideramos que es urgente hacer acciones para salvaguardar, difundir y enseñar esta lengua, porque creemos que a más tardar, en un par de décadas, ya no quedará nadie que se comunique en el mundo. Bueno, como dijimos anteriormente, según el INALI, cada variante de la agrupación lingüística otomí posee características particulares que la diferencien de otras variantes. Como parte de mi investigación descriptiva, pues, digamos, en una primera etapa, yo quería saber cuáles eran las características lingüísticas de esta variante otomí, pues, para más o menos saber en qué era distinta de otras variantes de la otomí. Y, pues, bueno, mi ámbito de investigación dentro de la lingüística está enfocada, como ya lo mencionó María, sobre los aspectos fónicos de las lenguas, ¿no? En particular, particularmente del discateco, que es una lengua que también he trabajado, y del aspecto fónico de esta variante de la otomí. Entonces, bueno, yo lo que presento ahora es más o menos algunas características fónicas de esta variante que la hacen, digamos, diferente a otras variantes de la otomí. En primer lugar, voy a hablar un poquito sobre las características vocálicas de esta, de este otomí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otomí distenco en palabras como ojo, tierra, lodo, y la palabra para México, utiliza para la producción de estas palabras una o, por ejemplo, ojo, dice do, y otras variantes, aquí, por ejemplo, indicadas en azul, dicen da, es decir, que el otomí distenco pronunciará o, y otras variantes, como por ejemplo, el del Valle del Mezquital, o el membrillo en cadereita, utilizarán una A. Otras variantes, por ejemplo, una variante de el otomí que se habla en la Pipilhuasco en Veracruz, dirá da, utilizará una A abierta en lugar de O, como lo usa el otomí distenco. Entonces, aquí podemos ver, podemos notar en este cuadro que hay como tres tipos de variantes delectales o de variantes del otomí respecto al uso de ciertas locales. El otomí distenco usa O y otras variantes del otomí usan A y otras variantes del otomí usan una A subrayada que se pronuncia como una O más abierta. Entonces, digamos que con esto podemos ver que efectivamente existen diferencias fónicas entre el otomí distenco y otras y otras variantes. Otros ejemplos más son los siguientes y tienen que ver con algunas consonantes. En el otomí distenco hay una Y que se conserva ante vocales nasalizadas como por ejemplo mi cabeza mayaga otras variantes del otomí dicen ña para referirse a cabeza es decir, usan una ñ y otras variantes del otomí al igual que la distenco también usa una Y. Entonces aquí lo que podemos notar en esta tabla es que otra vez el otomí distenco respecto de otras variantes como por ejemplo la de Valle de Mesquita la de Temuaya o la de Cadereita conserva ciertos rasgos distintos en la pronunciación de algunas consonantes igual que las vocales. Entonces, ahora bien, también el otomí distenco en comparación de nueva cuenta con el otomí de Temuaya con el otomí de Mezquital o el otomí de Cadereita en su pronunciación ellos pronuncian una P aspirada como por ejemplo para referirse a la palabra caballo dicen pani o para referirse a la palabra sombrero dicen pui o para referirse a cuero dicen shipani o para decir humo dicen nipi en cambio otras variantes en lugar de esa P aspirada usan una fricativa de labio tal como fani fui o shipani ¿no? Entonces el otomí distenco otra vez con esto vamos viendo que en términos fónicos por lo menos es diferente a otras variantes variantes del otomí ¿no? lo mismo sucede con una K aspirada el otomí distenco para la palabra hongo por ejemplo dice ho y otras variantes dicen ho como la de valles mezquital o la de cabereita para por ejemplo sangre dice gi otras variantes dicen gi entonces bueno con esto es como si estuviéramos abonando a esa idea de que efectivamente el yungu es una variante lingüística que al menos desde el punto de vista fónico que es por ahora lo que yo he estado investigando es diferente a otras variantes de la agrupación lingüística otomí finalmente y esto es algo muy interesante el otomí tiene un grupo de sonidos que parece ser que es como si fuera una especie de mantenimiento de esa lengua otomí ancestral de esa lengua otomí de la cual derivan todas las variantes del otomí moderna lo que en lingüística podemos llamar el proto-otomí el otomí estenco por ejemplo para para la palabra pulque dice zain con una ts aspirada zain y otras variantes otras variantes del otomí han han convertido esa ts más h en una s y ellos dicen zain este como esto como lo dije es un rasgo muy interesante porque ese rasgo al menos en el trabajo de Doris Bartholome en los años 60 lo reconstruye para ese otomí antiguo y dice que se perdió en la mayoría de las variantes dialectales de la otomí actual pero se conserva en el otomí de distenco tlaxcala entonces eso tal vez nos habla de que el otomí distenco tlaxcala conserva muchas cosas de ese otomí antiguo ¿no? bueno finalmente el otomí de distenco usa una M preglotalizada en lugar de una B preglotalizada que utilizan los referentes por ejemplo para la palabra escoba en otomí distenco se dice algo así como maashi y en otras variantes del otomí se dice baashi baashi entonces lo que vemos es otra vez el otomí distenco sigue conservando peculiaridades tanto en lo vocálico como en lo consonántico distintas de otras variantes del otomí bien entonces continuando con mi trabajo de investigación pues pues ya digamos pude percatarme de algunas de esas particularidades fónicas que tiene el otomí distenco respecto de otras variantes pero ahora mi trabajo se concentró en describir ya las características fónicas de manera mucho más detenida de esta variante del otomí entonces en este otomí al igual que en otras lenguas también otomíes y también en otras lenguas como por ejemplo el francés el portugués el escateco y el mazateco pues mencionar algunas existen dos tipos de sonidos vocálicos cuya diferencia consiste en la forma en la que sale el aire si solo sale por la boca entonces a este tipo de vocales se les llama vocales orales y si sale tanto por boca y nariz al mismo tiempo se les conoce como vocales nasales o nasalizadas vamos a ver algunos pares de palabras en las que nosotros podemos encontrar esta diferencia por ejemplo para la palabra hígado pues se usa una a oral donde la corriente de aire como ya lo dije sale exclusivamente por la boca y en la palabra cabeza se utiliza una vocal nasalizada en este caso en este caso las vocales nasalizadas las describimos con diéresis para indicar bueno que la corriente de aire sale por la calidad nasal en estos diagramas podemos digamos mostrar más o menos en que consiste esa diferencia articulatoria dijimos si la corriente de aire sale exclusivamente por la boca entonces estas vocales son consideradas vocales orales esto se debe a que por ejemplo la óvula está pegada a la pared faringea y la corriente forzosamente tiene que salir por la boca ahora si la óvula o la campanilla como tradicionalmente se le conoce o como popularmente se le conoce se despega de la pared faringea entonces la corriente de aire puede salir tanto por boca como por la cavidad nasal y entonces así podemos tener vocales nasalizadas bueno entonces ya vimos que podemos tener pares de palabras pares de palabras que solo se distinguen por la diferencia entre una vocal oral y una vocal nasalizada en este caso tenemos a oral anasalizada e oral enasalizada y oral y nasalizada quiero mostrar un ejemplo para que ustedes lo escuchen para escuchar esta diferencia ahí va ya ya entonces escuchamos que para hígado es algo así como ya y para la palabra cabeza es algo así como ya además por supuesto de la diferencia entre oral y nasal también existe una diferencia tonal pero por el momento estoy aceptando que la diferencia tonal nada tiene que ver con la nasalidad es decir que son características independientes y por lo tanto puedo decir que la diferencia importante aquí entre este par de palabras tiene que ver con una vocal oral versus una vocal nasalizada a partir de un trabajo en el que nosotros como lingüistas vamos obteniendo pares de palabras y vamos comparando con otros pares de palabras y vamos notando que la única diferencia es un tipo vocal y otro tipo de vocal entonces podemos obtener palabras que contrastan por presencia ausencia de un tipo de vocal es lo que solemos llamar en lingüística pares mínimos una vez establecidos pares mínimos y viendo el comportamiento de estas vocales a nivel de la gramática de la lengua he podido establecer que esta variante del otomí tiene ocho vocales orales es decir donde la corriente de aire sale exclusivamente por la boca y estas son i e e u u u u u u y tiene también cinco perdón tiene cuatro vocales nasalizadas estas vocales orales resaltadas en gris son digamos vocales que no se encuentran en el español entonces por ejemplo a los no hablantes si quieren aprender otomí estas vocales son las que les cuestan más trabajo a la hora de pronunciar el otomí porque no tienen ningún correlato digámoslo así con vocales del español en cambio por ejemplo i e u o a pues digamos que suelen estar los no hablantes de otomí más acostumbrados pues porque son vocales iguales a las del español por decirlo de alguna manera entonces tenemos ocho vocales orales y cuatro vocales nasalizadas en esta variante del otomí así mismo también he podido establecer cuáles son los fonemas consonánticos que encontramos en esta variante y yo los he caracterizado como dos tipos de consonantes aquellas que puedo llamar consonantes sencillas y en la tabla van a aparecer en negro y aquellas consonantes que puedo considerar consonantes complejas que son las que van a aparecer en esta tabla y en las siguientes en azul entonces podemos tener por ejemplo pete ca cuá un cierre gluotal una pa ta ca cuá una e ca cuá be de guá ¿sí? entonces bueno podemos ver que por ejemplo esta variante del otomí va a tener una p y una p aspirada y así ¿no? voy a mostrar un ejemplo otra vez para que podamos escuchar esta diferencia entre una p simple o una p sencilla y una p más h o una p aspirada ¿no? aquí va el ejemplo poti poti ¿sí? entonces en poti tenemos poti tenemos una p aspirada en poti es una p sencilla o simple aquí va el resto de las consonantes de este otomí una ts una ts aspirada una ts con un cierre glotal y bueno ahí va el resto también una m con una m con una aspiración antes de ahí viene el nombre bueno yu mu se encuentra este tipo de sonido yu mu una m con un cierre glotal antes una n una n con una aspiración antes una r con un cierre glotal antes y así esos son los tipos de sonidos consonánticos que podemos encontrar en este otomí y como ya les dije este otomí tiene dos tipos también importantes de consonantes las simples y las complejas aquí se da una breve descripción de lo que podemos entender como consonantes complejas entonces son como de dos tipos o dos subtipos las consonantes complejas las primeras se forman de la unión de una consonante simple más una h o una aspiración que es un soplo que se genera aquí en la garganta y sale por supuesto hacia el exterior cuando la consonante es m n w y la aspiración se pronuncia antes y en el resto de las consonantes que pueden acompañarse de la aspiración se pronuncia después a este tipo de consonantes las podemos llamar consonantes aspiradas el otro tipo o el otro subtipo de consonantes complejas se forman de la unión de una consonante simple más un cierre glotal o un pujido glotal que es un cierre en la garganta que se ocasiona de manera abrupta y luego también se suelta inmediatamente cuando la consonante también es una m una w una y y una r la consonante glotal se pronuncia antes de esas consonantes y en el resto de las consonantes se pronuncia después a este tipo de consonantes las podemos llamar consonantes glotalizadas además de este importante número de vocales y de este de este gran número de consonantes que que tiene este tipo de esta variante de otomí también esta esta lengua es una lengua tonal como existen otras lenguas mexicanas en el mundo qué quiere decir que es una lengua tonal pues bueno quiere decir que los hablantes de esta lengua usan la altura musical de su voz para manifestar cambios en los significados de las palabras estos cambios pueden ser de tipo léxico y también pueden ser de tipo morfológico es decir cambios en la temporalidad del verbo etcétera hasta el momento he podido determinar que esta variante de otomí tiene tres tonos uno alto donde la altura de la voz es aguda alcanza una altura alta uno bajo donde la altura de la voz es grave y por último un tono que es como si fuera la unión de estos dos tonos un ascendente es decir que la voz empieza en una postura grave y va subiendo poco a poco hasta alcanzar un nivel más alto o de voz aguda aquí tengo un par bueno un triplete de palabras en las que podemos escuchar esta diferencia de tono aquí van en este último ejemplo de su barba o su bigote pudimos escuchar como la voz es más aguda alcanza un nivel mucho más agudo que en las palabras anteriores entonces eso es lo que hace a una lengua digamos que una lengua se pueda caracterizar como una lengua tonal además de estas diferencias léxicas como ya lo dije también puede haber el tono también puede tener una repercusión a nivel morfológico es decir puede cambiar la temporalidad verbal o la persona también que hace esta esta acción ¿no? bien entonces pues una vez que he podido lograr entender cómo está el sistema a nivel vocálico a nivel consonántico a nivel de de cuántos tonos tiene esta variante del otomí o esta lengua otomí pues luego digamos tu propio trabajo el propio trabajo nos va acercando a a otros tipos de 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 relaciones ¿no? en ese sentido pues fue la la propia comunidad la que se la que bueno más bien un sector de la comunidad el que se fue interesando por que este tipo de trabajo que yo estaba haciendo pues se pudiera aplicar es decir pudiera tener un uso mucho más práctico ¿no? que no se quedara solo en un nivel meramente descriptivo en un nivel lingüístico es decir que que no se quedara en un libro o en un artículo exclusivamente sino que se pudiera bajar hacia el conocimiento de de los propios hablantes y también de personas que quieren aprender el el o el o el otomí ¿no? entonces a partir de eso fue que empezamos a construir una serie de trabajos que yo les llamo producción audiovisual en colaboración con Miguel Ángel Domínguez es un colaborador de aquí de la dirección de lingüística del laboratorio y empezamos a hacer este tipo de 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 trabajos cuyo objetivo principal pues es la difusión de la lengua que en la propia comunidad se sepa que se habla el otomí aunque parezca extraño decirlo que que pues que es necesario difundir en la propia comunidad que ahí se habla la lengua otomí pero habrá personas de verdad que que tal vez no sepan que todavía se habla el otomí ahí ¿no? y por supuesto también que se sepa que en Tengpo Tlaxcala todavía esa lengua se habla ¿no? entonces bueno estos materiales tenían ese objetivo la difusión fortalecer y bueno contribuir al proceso de revitalización de esta de esta lengua a partir de ahí fue que uno de los primeros trabajos que hicimos fue bueno ya sabemos al menos lingüísticamente cuántas vocales tiene la lengua ¿no? cuántos tonos cuántas consonantes pero vamos a mostrárselos a los hablantes y a los no hablantes pues para que se interesen y para que sepan cuáles son las características lingüísticas de su lengua entonces hicimos una serie una serie que le llamamos los sonidos del yumu compuesta por tres capítulos en el primer capítulo se describen las vocales orales de esta lengua en el segundo capítulo se describe qué es una lengua que es una vocal nasalizada y cuáles son las vocales nasalizadas que tiene esta lengua y en el tercer capítulo pues se describe qué es una lengua tonal y cuántos son los tonos que tiene el yumu para mucha gente fue sorpresivo saber que el otomí tiene tonos ¿no? porque pues obviamente no 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 creían o no sabían que el otomí tenía tonos ¿no? y bueno quiero mostrarles un pequeño trabajo bueno uno de estos capítulos para que vean cuál es cómo lo hemos realizado ¿no? entonces voy a reproducir lo hemos hecho lo hemos lo hemos un pequeño lobo lobo Roie Roia Roio 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 el tecolote probado 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 el pato el pato el pato el pato el pato el pato pues como pudimos ver este es un ejemplo de este tipo de trabajo que a partir de la descripción lingüística podemos hacer para la difusión de las características lingüísticas de esta lengua pero bueno además de este tipo de trabajo también hemos hecho otros en donde bueno la idea es a vez seguir dando cuenta de aspectos lingüísticos de la lengua pero también al mismo tiempo de aspectos culturales de la lengua por ejemplo en este otro documental que llamamos las partes del cuerpo en yungu pues la idea es que este material en algún momento pueda utilizarse para la enseñanza a nivel básico sobre las partes y los nombres de las partes del cuerpo en esta en esta lengua también hicimos otro sobre los colores en yungu y pues bueno la idea es además de que estamos documentando la lengua los nombres de las palabras de los colores pues la idea es que también en algún momento pueda tener una aplicación y sirva para la enseñanza de esta lengua en la educación básica en niños sobre todo también hicimos una serie que titulamos aprendiendo a contar en yungu y bueno la idea era que mostráramos cómo se cuenta en yungu del uno al cien esta forma de el conteo en yungu por supuesto al igual que la lengua pues ya se está perdiendo entonces hay muy pocos los hablantes por supuesto que lo reconocen pero los no hablantes pues no saben cómo se puede contar en yungu entonces la idea básica era que este tipo de material sirviera para aquellas personas no hablantes de otomí que se que se interesan por la lengua y que bueno tuvieran un un trabajo videográfico en el cual pudieran aprender ellos a contar por lo menos del uno al cien hicimos una serie de tres en el primero pues el conteo fue del uno al veinte en un segundo fue del veintiuno al treinta y en un tercero hablamos de cómo se cuenta del cuarenta al cien también hasta el momento hemos podido hacer un documental más o menos larguito digamos de veintitrés minutos con treinta segundos en el cual a través de entrevistas a distintas personas de la comunidad nos hablan de su experiencia y de su digamos nos dan su perspectiva sobre por qué el yucmú se ha dejado de utilizar como una lengua de comunicación es decir por qué el yucmú ya no se usa de manera cotidiana en la comunidad entrevistamos a algunas maestras algunos hablantes y otras personas de la comunidad y ellos nos ofrecen su testimonio y esto lo recuperamos en un documental que llamamos el yucmú una lengua en alto peligro de extinción ahora bien además de estos de este tipo de trabajos más de documentación o de audio y video para la la enseñanza de la lengua también yo he podido colaborar con con distintos distintas personas de la comunidad de un de un sector de la comunidad principalmente con el comité municipal de seguimiento de la norma de escritura de la lengua yucmú y a través del centro cultural de Istenco que pertenece al instituto tlaxcateca de cultura y hemos podido hacer algunos proyectitos en conjunto que pues bueno la idea básica es hacer que la lengua se escuche y se vea otra vez en la comunidad y eso y también pues que aquellos que quieren aprender puedan aprender algunos elementos básicos de comunicación en en otro mismo hemos colaborado con ellos hasta ahorita en tres talleres en en uno de ellos que iniciamos en el dos mil diecinueve pues era que principalmente este comité quería quería entender qué pasaba con la norma de escritura elaborada por el INAL y por digamos este y quería saber cómo es que esta norma de escritura podía utilizarse para escribir el yucu entonces hicimos un pequeño taller que llamamos discusión de la norma de escritura ñaño y su adecuación a la lengua yucu de San Juan Istenco después también en el dos mil veinte ya con toda la pandemia en China a través del Zoom y de estos medios digitales llevamos a cabo un taller fue todo un reto porque las hablantes los hablantes pues le tuvieron que entrar también en este asunto de la virtualidad y hicimos un taller que intitulamos aprendiendo yucu entonces pues enseñamos las características básicas de la lengua algunos diálogos etcétera diseñamos alguna metodología pues justo para la enseñanza no existe una metodología para la enseñanza en yucu entonces pues fue todo un reto sobre todo también como ya lo dije que los hablantes le entraran a este asunto de la virtualidad y después también en el 2020 hicimos otro pequeño curso de que el objetivo principal era hablar hablar algunas cosas en yucu lo intitulamos algo así como diya hui yucu que es como hablemos yucu aprendimos algunos diálogos algunos eventos comunicativos etcétera y bueno pues el reto siempre fue ese enfrentarnos a la virtualidad también con este comité con el ITC o Instituto Tlaxcateca de la Cultura que también construimos una una lotería en Yurmu digamos mi colaboración con ellos pues fue cómo escribir estas palabras y participar pues un poco en el proceso de elección de qué palabras deberían integrar esta lotería este es un ejemplo también en colaboración con este comité y con el Instituto Tlaxcateca de la Cultura pues se quiso hacer un pequeño proyecto de murales en la comunidad es decir que la gente viera que viera unos murales y que además hubiera una escritura en Yurmu la idea básica es esa visibilizar la lengua a través de estas obras artísticas creo que fueron diez en total los bueno los murales entre bueno hubo todo un proceso para elegir qué frases los artistas etcétera ¿no? y uno de los que más que me guste sea lo único que me gusta pero de los que más me gusta de todos es este el de Dine Gatzey es decir quiero pulque bueno será que que siempre pulque es bienvenido y quiero mostrar el audio de ese de ese mural ¿no? Dine Gatzey quiero pulque y la idea en un futuro es pues estos murales llevarlos a algo virtual y hacer que también la gente vea el mural y vea y oiga también el el yurmu ¿no? porque obviamente el mural pues es solamente la parte artística y digamos leerá leerá lo que dice el mural pero tal vez lo que le falta es que oiga cómo es en otomí ¿no? pues bueno con la señora María Ignacia Esperanza Yonca yo he trabajado durante todo este tiempo su apoyo en la enseñanza del otomí siempre ha sido muy muy valioso es una importantísima persona señora transmisora de los conocimientos de su lengua y de su cultura y bueno estoy muy muy agradecido por toda su su apoyo por este por todo su su apoyo en este proceso de de la investigación de la lengua ahora ¿qué falta? pues yo creo que falta mucho más por hacer ¿no? pero yo puedo decir que hemos logrado ciertos avances distintas personas después de estos cursos ya se han dado la tarea de escribir de subir videos de grabar videos y y y escribirlos en en otomí una una de de estas personas que es muy activa actualmente en las redes sociales y que constantemente escribe mensajes escribe cosas en en otomí es es una de las hijas de doña esperanza y y graba muchos muchos aspectos sobre sobre doña esperanza en en la comunidad aspectos culturales aspectos lingüísticos y y siempre está escribiendo cosas en en otomí entonces yo creo que pues puedo decir que este ha sido un enorme logro que personas que antes no no escribían digamos no tenían ese como esa ese entusiasmo por escribir en en otomí y después de de estos cursos de estos procesos por los que todos nos hemos enfrentado pues actualmente escriben ¿no? y escriben mucho en 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 Yusmu ¿no? entonces ha sido un un enorme un enorme logro eh por lo menos esta esta parte eh la pandemia a todos pues nos nos detuvo pero como ustedes pudieron ver no nos detuvo por completo la virtualidad finalmente fue algo que que pudimos utilizar actualmente no han continuado los cursos pues en muchos aspectos pues como sabemos por la falta de recursos etcétera y este pues la idea es continuarlos retomarlos en en algún en algún momento ¿no? la descripción lingüística de la lengua sigue eh hay muchos aspectos que todavía no he terminado de de analizar de describir y continuaré con la parte lógica con la parte sintáctica y algo también que es muy importante para mí continuaré con el aprendizaje de la lengua y de la cultura de 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 esta de esta lengua ¿no? entonces pues esperemos que los recursos lleguen para que podamos continuar con con esta investigación gracias pues muchas gracias a ti Rafael por pues tu compromiso con con hacer que esta lengua no desaparezca que perviva porque a fin de cuentas bueno pues las lenguas son visiones del mundo y si se va la lengua se va una visión del mundo creo que es muy importante este conservar decías de los problemas de dineros cuéntanos cómo te ha ido en ese aspecto te han dado dinero si no te han dado este si has conseguido tú por otro lado porque por lo que funcionabas pues parece que tú has gestionado algo ¿no? pues yo solo no bueno los recursos primero hablaré hablemos de los recursos institucionales ¿no? que son los que pues si nos nos llegan de manera personal por decirlo así ¿no? a nuestros proyectos pues digo yo llevo 10 años más o menos en el INA entonces yo recuerdo que cada año pues nos han ido nos han ido reduciendo el presupuesto ¿no? no sé empecé con una cantidad y al otro año nos dijeron que hay que reducirlo un poco al siguiente año lo mismo pero creo que al menos lo que lo más fuerte que he vivido fue a partir del 2019-2020 ¿no? en el 2020 pues definitivamente no nos dieron recursos para para campo pues no sé tal vez se explica por el momento en el que estábamos atravesando el momento de la pandemia pero no hubo recursos pero nosotros no dejamos de de hacer investigación como pudieron ver pues continuamos con continuamos con algunos talleres virtuales para bueno si para nosotros que tenemos como ese tipo de acceso a la virtualidad o más o menos estábamos medio acostumbrados fue un reto pues para las personas hablantes de Otomí para muchas muchas personas de la población fue un reto mucho mayor pero todos le entramos le entramos ¿no? y esos recursos esos recursos para este tipo de talleres los proporcionó el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura a través del Centro Comunitario de San Juan Istenco yo no gestioné recursos es decir ellos fueron los que me invitaron a mí a colaborar con ellos a través de este de este comité entonces más bien fue el comité y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura a través del Centro Comunitario de San Juan que lograron estos recursos para que se llevara a cabo este taller ¿no? el del 2019 igual también ellos ellos apoyaron con esta parte del taller y el proyecto de los murales también ha sido a través del comité es decir el comité ha hecho una gran labor una gran labor intentando buscar un poco de recursos para para llevar a cabo estos 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 proyectos el proyecto de la lotería igual también fue una gestión del comité con el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura pero siempre se rompen los procesos ahora hay otra administración en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y de alguna manera no sé si ya no se continuó o se perdió o qué pasó pero hasta ahorita no ha habido algún tipo de acercamiento entre el comité de Istenco y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura entonces parece que está como enfriado ese ese diálogo ¿no? y se debe a que hubo un cambio de 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 administración ¿no? entonces bueno el año pasado cuando ya las cosas estaban un poco mejor en el INA en 2021 pues a mí me dieron creo que la mitad de los recursos que que se habían programado ¿no? entonces 2020 no nos dieron nada y a todos creo 2021 la mitad de los recursos y yo espero que en este 2022 pues nos logren nos logren dar el total de los recursos de verdad que tampoco son muchos los recursos que 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 están disponibles para para nuestros proyectos de investigación pero con esos pocos recursos pues hacemos todo lo que o bueno parte de maravillas hemos mostrado si tampoco necesitamos tantos recursos simplemente a veces pedimos que lleguen a tiempo y que nos los den ¿no? o sea yo no estoy pidiendo una gran cantidad de recursos no simplemente denme los recursos que solicito que ustedes nos aprueban pero denos porque ya uno tiene compromisos comunitarios por ejemplo a mí me gustaría ir más seguido allá a la comunidad a seguir trabajando a seguir documentando la lengua a seguir colaborando con el comité a seguir aprendiendo la lengua es decir pasar temporadas donde yo pueda seguir aprendiendo la lengua porque uno de mis objetivos es aprender a hablar la lengua no solo de escribirla como lingüista sino aprender a comunicarme en Yurmú pero pues para eso se necesitan esos pequeños recursos de poder ir a la comunidad y que no haya tantas trabas ¿no? también que no sea tan difícil poder poder este digamos poder ¿cómo se dice? Comprobar comprobarlo ¿no? aquí están estos recursos y esto fue lo que ustedes me dieron y esto fue lo que yo me gasté es decir el pago a los colaboradores porque pues nos dan mucho tiempo que no sea tan complejo para empezar ¿no? o sea el pago que uno realiza a los colaboradores que tampoco es mucho pues que no sea tan difícil de comprobar ¿no? entonces así ha sido digamos la parte de los recursos pues Rafa muchísimas gracias porque bueno pues como decía por tu compromiso y además porque bueno de alguna manera ahorita en esta última parte estás tocando otro de los pues de los incumplimientos que hace el instituto en su labor y que depende fundamentalmente pues de quienes están a cargo del instituto y es que al comprometerse o al aceptar un proyecto no se están comprometiendo con el investigador se están comprometiendo con comunidades que crean cultura que tienen este un aporte importante a la vida cultural de nuestro país y que pareciera que nos están dando a nosotros no no que se están empeñando en un rescate una conservación como la la que estás tú realizando pues muchísimas gracias Rafael no sé si quieras agregar tú algo bueno lo único es que pues es que como lo dije en la presentación tal vez 20 años sean o menos los que todavía podamos documentar esta lengua es decir yo creo que no lo sé no lo sé pero la mayoría de las personas que todavía habla de manera fluida la lengua tiene alrededor de 70 años y más entonces es urgente es urgente la labor de descripción de documentación y de seguir colaborando con con la comunidad es decir porque pues bueno por supuesto que el trabajo descriptivo es muy interesante muy valioso y es necesario también pero también la parte en la cual nosotros podemos colaborar y hacer trabajos para que la comunidad sepa de su lengua y que los hablantes también aprendan por ejemplo algunos se han interesado por cómo escribir la lengua etcétera muchos no hablantes también ya se han interesado por aprender la lengua por escribirla entonces tenemos que hacerlo muy constante y por lo menos hacerlo de manera pronta digamos pronta eso es y bueno agradezco mucho también a la comunidad de San Juan Doña Esperanza que es mi maestra de Otomí y con su familia por supuesto de Otomí muchas gracias pues muchas gracias a ti Rafael y pues por nuestra parte los esperamos el próximo jueves en jueves de investigación en el INA hasta entonces gracias 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 gracias